Es 2 de marzo ya El camión limpiano en la lluvia me encanta 32 semanas señoras Ya tenemos carrito y lo tengo en la habitación de Julia ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? ¡Ah! Lo es súper bonito ¿Queréis ver el carrito? ¿Queréis ver el carrito? Tiki, tiki Un paquetito que es muy Muy especial ¿Vale? O sea, estoy deseando que El pecado de la pared que aparezca por ahí Y abrirlo juntos Ay, la madre es que la trajo Todas las cosas que nos ha metido ¡Ay, qué chulo! ¡Mira! ¡Es un espejito! ¡Ay, que me encanta Para el bolso! ¡Ay, que me muero yo de amor con esto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ay, qué cosa más bonita! Mira, lleva un espejito Mira ¡Ay, qué cosa más bonita! Por favor, me voy a morir de amor ¡Ay, ay, 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 ay! Esto es con amor A ver ¡Piru, piru, piru! ¡La voy a matar! ¡Cuántas cosas metí! ¡O mira que no quiero que mandes tantas cosas! ¡Ay, ay, ay! Dios, esto es como el día de reyes Igual ¡Ay, la libreta también! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero es que, tío ¿Cómo lo hace tan chulo? Dios, esto me ha llegado a la patatilla, ¿eh? Mira qué cosa más bonita ¡Ay, la tía! ¿Cómo hace todas estas cosas tan chulas? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! ¡Es que me encanta! ¡Me encanta muchísimo! ¡Piruletitas! ¡Y eso me viene muy bien ahora! ¡Ay, ¿y esto qué es? ¡Tan bonito! Mira Es especial for you ¡Oh! ¡Oh! ¡Que me muero! Esto ¡Mira qué bolsita tan bonita! ¡Anda! ¡Es como de orejito! ¡De un conejito! ¡Sí! A ver ¡Ay! 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 ¡Que me muero! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira qué bonito! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Y mira! ¡De purpú! ¡Sí! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, mira! ¡Te imaginas que Julia es así de mola! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Pero cómo ha hecho tantas cosas! ¡Ay, qué bonito! ¡Es que esta bolsa me gusta! ¡Es que! ¿Tú has visto esta bolsa? ¡Sí, sí, sí! ¡Mira tu bolsa! El detalle de la oreja ¡Vamos! ¡Ay, qué cosa más graciosa! ¡Ay, de verdad! ¡Más cookie! ¡Y se muere! ¡Vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cosa más chula! ¡Mira todos los detalles del mundo! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué guay! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Ay, qué me muero! ¡Ay, qué zapatillas! ¡Pero Karen! ¡Ay! Mira, pero es que mira ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, que me muero! ¡Qué bonito! ¡Es que precioso! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué preciosidad, por favor! ¡Mira, mira! ¡Es que la sale igual! ¡Ostras! Esto es demasiado bonito Que me he dejado los perros encerrados ¡Es que se me canteros se había dejado los perros encerrados! Esto, o sea, me ha parecido la cosa más bonita del mundo, ¿vale? Bueno, todo, pero no sé, es que todo me fascina Todo lo que veo por aquí ¡Ay, ay, ay! Todas las cosas que ha metido en la caja De verdad, ¿eh? Esto es increíble ¡Qué cosa más chula! A ver... ¡Ay, mira qué bonita! A ver... ¡Ay, qué preciosidad! ¡Dios, me encanta todo! ¡Ay, mira qué pelito! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Romedo, para la niña! ¡Ay, qué bonito! ¿Y esto? ¡Ay! ¡Ay, que esto es para el coche! Que ya está haciendo pegatinas ahora para el coche Pone el bebé a bordo Y sale yo con... Ah, bueno, ahora cuando tengamos a Julio Le ponemos al coche Esto se lo pongo yo a mi coche, vaya ¡Ah, bueno! ¡Qué cosa más chula! Es que esto le pega más a mi coche Sí, sí, sí ¡Ay, qué bonito! Bebé a bordo Me encanta, es que me encanta Me encanta todo Nos ha metido... ¡Uy! ¡Chocé! ¡Ay! Nos ha metido para... Para ti ¡Mira! ¡Para vosotros! ¡Lo mío! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Espera, espera Yo ahora te lo doy Ahora te lo doy Que vosotros lo rompéis Ahora te lo doy Pues estos son muñequitos para ellos Sí ¡Ay, qué bonito! Vienen unas chuches Adelante y al lado por vosotros ¡Qué guay! Espérate, yo ahora te lo doy Ahora te lo doy Y no sé por qué Intuyo que esto es para FM Camper Deseo que te guste Porque vienen un papelito de Star Wars A ver Pero de hecho Tiene que abrir FM Camper Vaya que sea para él A ver A ver ¡Oh! Mira A ver ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! Y a ver, ¿habré esto? Vamos a ver Esto ya es un paquetón muy grande Yo creo que sí Yo creo que sí ¡Qué bonito esto! Y esto... ¡Ah! Y es un abrebotellas ¡Qué guay! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver A lo mejor por el otro lado Una taza ¿Qué pone? ¿Qué pone? Papi, eres el mejor del mundo mundial ¡Ay, qué bonito! ¿Y a ver el dibujo? ¡Oh! Que me muero ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué precioso! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ah! ¡Karen! Muchas gracias de corazón ¡Qué cosa! Pero es que aquí queda otro paquetito ¡Qué pone bichitos! ¡Me muero! Píntate una sonrisa A ver, a ver Porque es que todo es... Cada paquete es sorprendente A ver ¿Qué es? ¡Una bolsa! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Mira qué cosa más chula! ¡De bolsa! ¿Vale? ¡Ay, qué guay! ¡Ostras! Es que esto es increíble Esto es chulísimo Esto es chulísimo O sea, es que es chulísimo ¿Cómo lo hace tan chulo todo? ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué guay! ¡Me encanta! ¡Oh, de verdad! Muchísimas, 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 muchísimas gracias De verdad Es que es chulísimo Es que no me lo podría haber imaginado Más chulo todavía De verdad Muchísimas gracias, guapa Ay, es que no sé Me he quedado sin palabras Es que con estas cosas como que me quedo sin palabras Porque es que no sé Es que las gracias se quedan cortas Porque esto es que está hecho a mano O sea, que más cariño que esto Es que no se le puede poner a las cosas Ay, me ha encantado Ay, qué bonito Ay, muchas gracias De verdad Nos ha encantado todo Y de verdad es que no hacía falta que metieras tantas cositas De verdad Está todo chulísimo Muchísimas, muchísimas gracias Tengo unas cositas para unos niños Romedo ¿Tú cuál quieres? ¿El drago? ¿O el canguro? ¿Cuál le gusta a Romedo? ¿Le gusta? Es una ardilla, es una ardilla Venga, esa es para Romedo ¿Y para el tire? ¡Mira el dragón! ¿Cómo es tú? ¿Quieres un dragoncito? ¿Va a jugar? ¡Bien! ¡A jugar! A ver cuánto le dura ¡Y hay una chuche! ¿Quién quiere una chuche? ¿Quién quiere una chuche? ¡Ay, una chuche! ¡Sí, una chuche! Bueno Silvia, que sepas que me ha encantado tanto la lámina Que ya la tengo con un marquete todo En mi zona de grabar, ¿eh? Mira A ver, es que con el foco Pues ya está ahí enmarcada ¡Qué chulo queda! ¡Qué chulo! Mirad qué bonita Y ahora solo me falta un marquito blanco para la de Julia Ponerla en su habitación ¡Qué bonito! Bueno chicas, hoy es día de abrir paquetes Acaba de llegar el cartero con otro paquete Esto también sabemos lo que es Y es que... Ya sabéis Cuando viene un bebé Hay madres que tienen el síndrome del nido Pues yo creo que ya casi casi Están ni ese síndrome Porque ahora se me ha ocurrido Que deberíamos de tener como un aspirador de mano Para cuando Julia venga Que tenga... O sea que podamos quitar fácilmente Los pelos del sofá De tal... De los animalitos Para el coche también Porque tiene machantes pelos y demás Y entonces hemos comprado un aspirador de mano Pero es que todavía tiene que llegar otro paquete Porque se nos rompió la plancha Y hemos tenido que comprar una plancha también Y la hemos comprado por Amazon Mirad, hemos comprado Roma está súper interesado No, esto ya no es para vosotros Pero un poco sí Hemos comprado el Olive Este de aquí ¿Veis? Esa marca Y era la más vendida Y la que más reviews buenas Tenía en Amazon A ver Y puede aspirar Tanto en seco Como en humedón O sea que si hay una vomiterilla Pues se puede recoger también Con el aparato este ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Cómo viene esto! O sea, ¿alguien usa Aspiradores de mano? Con las... Sobre todo me imagino Que es para Con las mascotas Es mucho más útil Ese tipo de cosas Y sobre todo Para limpiar el coche Que al nuestro Le hace mucha falta Así que este fin De como va a llover Pues Nos va a venir Estupendo todo esto La plancha Para planchar Para limpiar Bueno Fin de movido Movido de limpieza Bueno Mirad Aquí está el cacharreto La verdad es que Antes de comprarlo También miramos Cosas Por Por YouTube Y hacían reseñas De eso Que aspiraban cosas Donde había agua Cereales Y todo Y parecía Bastante Guay Así que Oye Esto pinta Chachi No pesa demasiado O sea Está guay Y lo más importante Es que tenía 30 minutos De autonomía Cuando otros Solo tenían 15 Así que este Ya os digo Tiene buena pinta Ahora solo hay que ver Cómo funciona Esto Con esto Te puedes aspirar Los pelos tuyos Del cuerpo Que se te están caiendo Ahora mismo Romedo ¿Sabes? O no ¿Está abriendo? Como mola Mira, venido No veas No veas Pero tú te vas a agarrar Las ganas En blanco Sí, sí, sí Ven, vaca Que te voy a peinar Uy, chicas He probado el aparato ese En el sofá Justo Ese de ahí Que lo tenemos Para los pelos Básicamente Para que se eche Y madre mía O sea Es que No solo ha quitado Los pelos Sino que también Todo el polvito Que se mete en la tapicería Lo ha absorbido O sea En dos minutos Sofá limpio ¿Vale? Limpio Y de Y de Pelos Y de ácaros ¿A que sí, Romedio? ¿A que sí? ¿Qué quieres? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú qué es lo que quieres? Que te coja, ¿no? Que está lloviendo hoy, amigo Bueno, pues ya tiene Julia Su lámina Con su nombre Y un marquito Así Mirad qué bonito ha quedado Y nada Vamos a colocar el carrito aquí Qué bonito Todo Me encanta Bueno, chicas Bueno, chicas Hoy por petición de Feme Cantero Comemos Espaguetones Mira Así que yo iba a hacer una cremita de calabancín Pero él me ha pedido espaguetones Por favor Por favor Y por favor Así que nada Espaguetones Bueno, chicas Pues ya hemos comido Y la verdad es que se está Como siempre Como cada Después de cada comida Siempre se está muy bien en el sur Pero Y además Hemos empezado a comer Y parecía que había parado de llover Y que había salido hasta un poquito el sol Pero eso ha durado poco, señoras Se ha vuelto a ir el solecillo Y sigue lloviendo O sea, es que Yo recuerdo que Feme Cantero Yo sé que esta noche ha estado lloviendo Pero no sé hasta qué hora O sea, no sé a qué hora ha empezado a llover Pero sé que Feme Cantero Se levanta a las 6 de la mañana Y ya ahí estaba lloviendo Bueno, pues No ha parado de llover Ni un solo segundo Hasta las 2 que me ha empezado a comer Y otra vez vuelve a llover O sea, está lloviendo muchísimo La verdad es que hacía un montón de faltas Así que bueno, por esa parte bien Y bueno, ya sabéis que a mí me encanta la lluvia Así que yo la estoy disfrutando A tope Y nada, hoy malota también Porque todavía no he puesto a subir el vídeo de hoy Y es que entre paquetitos y sorpresas Estoy que no doy abasto Y aparte tengo el ordenador Desde ayer rarito Va súper lento Cualquier cosa que hago en Photoshop O para editar algún vídeo Se pone a pensar A pensar y tardo Mil Así que antes de bajar Me he decidido Cerrarlo todo Y apagarlo Y ahora voy a subir Y encenderlo A ver si está más animoso Y puedo seguir trabajando Aunque Que otros no tengan Ni la más remota Intención de levantarse Mirad el gordo Con la cabeza allí Caía por el sofá Por cierto Que me ha gustado El cacharro ese Que ha llegado El aspirador de mano Madre mía Cómo aspira eso ¿Ha aspirado los sofá? ¿Los sofales? Se han quedado estupendo Maravillosos Una cosa buena Así que voy a buscarle Un sitito Lo voy a poner a cargar Y mañana voy a limpiar Yo mi coche Y el de Femecantero Que están de pelo A tope Bueno el mío no tanto Pero el de Femecantero Tiene de pelos Porque Bueno nosotros Ya os lo enseñaré Si luego mañana Nosotros tenemos Como una lona Especial para los perrillos Que se pone muy fácil Y la verdad es que Es impermeable Y ahí caen todos Los pelitos y todo Luego se retira Se sacude El coche está limpio Pero claro Nosotros vamos mucho Al campo y demás Y se ensucia Se ensucia mucho Donde se ponen los pies Y todo eso Se llena de polvo Del campo Que Es que mi campo Es de tierra naranja Y eso Como vayas un poquillo Con los pies húmedos Pues nada Ahí caen los trocitos De tierra y tal Y cuando se seca Está el coche Naranja Bueno Os estoy contando Aquí mi vida Y no os interesará Lo más probable Pero Oye Que esto es así Ah por cierto Otra cosa Me habéis preguntado Por los pececillos Como estaba la pecera Estoy muy desanimada Con la pecera Señoras Si os digo Si os digo que nos queda Solo un pescadito Solo ha sobrevivido Rodolfina Y está enfermita Porque ella era De color naranja ¿Vale? Y ahora tiene Las aletitas Los filos De las aletitas Negros Y es que a mí Eso me da mucha pena Porque yo sufro De ver que ellos Están malitos Y yo no sabe Qué les pasa Y Femme Cantero Quiero comprar Algunos peces más Pero es que a mí Me da una pena Que se pongan enfermos Y se mueran O lo que sea Así que estoy Desanimada Con la pecera Señoras En fin Que eso Y si compramos Algunos Lo enseñaremos Pero es que estoy Muy triste Con la pecerilla Y así que es verdad Que está el agua Cristalina Porque la movemos De sitio Justo delante Del ordenador De De Cantero Que ahí Ya no le dan Rayos de sol Que antes estaba Tan turbia Y le salieron algas Porque le daba Por la mañana Un rato El sol directo Y ya no le dan Pero Yo que sé Que a mí me da mucha pena Que se pongan Los pececillos malos Y se mueran Bueno Encontrármelo ya muerto Yo ya Me da una pena Que me muero Así que De todos los pececitos Que tenían Uno solo nos queda Uno solo Ni los caracoles Han sobrevivido Señora Así que Qué pena Pero bueno A ver si Con la nueva Situación De la pecera Pues Ya empiezan A sobrevivir Tendremos que comprar Porque Es que me canteros Que le hace ilusión Pero a mí Me da pena Señoras No lo he dicho Diez veces Por lo menos Bueno Que no me enrollo Más Que voy a quitar La mesa Voy a fregar Y me voy a subir Para arriba Que tengo cositas Que hacer Bueno chicas Pues ya He recogido La cocina Y este miércoles Estuvieron aquí Mi suegro Entonces hice El almuerzo Para Para comer Todo junto Y de postre Hice Tarta de queso Con la Thermomix Y Me ha sobrado Un pedacito Que por cierto Ha salido Súper buena Y Se lo voy a subir A FM Candero Porque está un poco Agobiado con el trabajo Así que A ver si le hace ilusión Y se pone un poco Más contento Le voy a subir Un pedacito Bueno yo para mi otro Claro Bueno chicas Ya por fin He puesto el vídeo De hoy Público Así que nada Espero que os guste Y Y que ya ha llegado El otro paquetito Que me faltaba Que era La plancha Que estamos Sin plancha Bueno yo Plancha No plancho Pero FM Candero Ahora que va Que trabaja Algunos días fuera Pues necesita Planchar camisitas Y demás Y se nos había roto En la planchita Así que Ay aquí está Ya la he abierto Allí ¿No? Dios mío No para de llover No para de llover Mirad Esa está La que hemos comprado La marca Bosch Serie 6 AC Comfort Vamos a ver A ver Vamos a ver La mesa de la cocina Vamos Vamos Es esta de aquí Oh Oh No veas No para de llover Sí señor No veas, no veas Es como una nave espacial Sí, 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 sí Tiene un plazo de depósito Qué guay Ahora nos peleamos por plancha, Carlos Sí Mira qué cómodo para llenarla Ah, claro, no como la que teníamos Claro que había que estar aquí mirando Con los agujerillos Y aquí sabes cuando está el límite No como la otra eso que se gozaba Siempre Qué guay, qué chula Joder, se ve una súper buena plancha Qué guay Venga, plancha como locos Ahí a tope de pago Para planchar, hombre, esto hay que estrenarlo Bueno, chicas, son las 9 de la noche Y si os digo que he estado Toda la tarde planchando Bueno, por eso me encantaron, he planchado también Pero oye, como la plancha era nueva Pues quería probarla también Y he estado planchando algunas cositas Y sobre todo de Julia Y lo que quiero meter en el bolso del hospital Porque tenía algunos Mini trajes de primera postura Que al sacarlos de la lavadora Se habían quedado así como muy arrugados Un poco feos Así que Que los he estado planchando Y una sábana Que se arrugan Y eran para el carrito Me parecía un poco feo Ponerle una sábana súper arruga Al carrito Así que también la he estado planchando Y me he pintado las uñas Que hacía un montón Que no me las pintaba Y me apetecía Y como hoy el día está así Como un poco chof Pues digo pues Me pinto las uñas Y nada Ahora vamos a echarle de comer A los peludis Que ya están aquí ellos Esperándose un momento Romero ¿Quieres comer ya? Sí Y nada Que creo que hoy el vlog Ha sido muy intenso Así que nada Que voy a cerrarlo aquí Os mando un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana